¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Libros en Acción! El único programa en donde las lectoras y lectores más jóvenes pueden convivir con los autores de sus libros favoritos. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Hola, morros y morros! Yo estoy muy contenta y emocionada de estar aquí. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Hola, dona! ¡Hola, Lucy! ¡Qué bueno que estés aquí con nosotros para platicar sobre Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos! Alguien que no podía faltar a este evento es la autora de este gran libro, Norma Muñoz Ledo. ¡Hola, Norma! ¿Cómo estás? Bien, Lucy. ¿Y tú? ¡Ay, muy bien! ¡Muy emocionada de conocerte y poder compartir este rato contigo y con nuestros invitados especiales! ¿No les parece, chicos? ¡Sí! Este es el primer bestiario escrito por Norma, pero tiene muchísimos libros más. Es toda una experta en literatura infantil. Así es, Dana. Y no solo eso, también tiene experiencia en televisión. Fíjense que Staff me contó que Norma fue parte del equipo de guionistas de Bisbirige, ¿verdad, Norma? ¡Sí! ¡Ay! Y pues, yo creo que sus papás se acordarán del programa de Bisbirige, que fue uno de los programas con los que comenzó 11 niños en la señal 11.1 hace 18 años, ¿verdad, Norma? Sí, así es. ¡Ah, Lucy! Y ¿sabes qué? También su libro, El nuevo restaurante de Pierre Quintonil, se adaptó a una miniserie y se transmitió por 11 niños. ¡Ay! Creo que esa no la vi, pero la voy a buscar en los archivos del canal, ¿eh? Y a mí me gusta mucho cuando los libros se adaptan a series o películas, porque así puedes decidir qué te gusta más, si el libro o la peli. A mí, por lo general, me gusta más el libro. ¡Ay! ¿Y ustedes qué opinan? Mándenos sus comentarios. ¿Qué les gusta más, los libros o las películas y por qué? Para los que no han leído Bestiario de seres fantásticos mexicanos, escrito por Norma Muñoz Ledo e ilustrado por Israel Barrón, les cuento que este es un libro un poco fuera de lo común, porque no narra una sola historia, sino que describe a los distintos seres fantásticos de las leyendas que aún se cuentan por todo México. Así es, Ana, como la de la Llorona. Creo que esa es la más famosa, porque es una leyenda que se cuenta en todo el país. Pero hay muchos personajes de otros estados, como el Ñec de Chiapas o el Garibau de San Luis Potosí. La verdad es que a mí sí me dieron miedo algunos. ¿A ustedes, chicos, les dio miedo cuando leyeron las historias? ¡No! ¡No! Ay, pues, pues a mí sí, un poquito. Y déjenme contarles que la palabra Bestiario viene de la literatura medieval y se usa cuando se habla de una colección de relatos, descripciones e imágenes de animales reales o fantásticos. ¿Ustedes conocían esa palabra, chicos? ¡No! ¡Ay! Pues ahora tienen un nuevo dato que agregar a este libro que leyeron. Oye, Norma, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué escogiste este tema? ¿No te dio miedo cuando lo estabas escribiendo? Un poquito. ¡Ay! ¿Y por qué? ¿Qué sentías o qué pensabas? Bueno, es que a mí me gusta mucho el tema de los seres fantásticos de México. ¡Ah! Y es un tema que ya hace muchos años que empecé a investigar. ¡Ajá! Y creo que los seres fantásticos de nuestro país son muy poco conocidos. ¡Ajá! A veces conocemos mejor a los seres de otros países, de otras culturas. ¡Ah! Y yo pensé que había que rescatarlos porque estos seres, igual que otros animales, también pueden extinguirse. No nos acordamos de ellos. ¡Ay! Norma, yo también te tenía una pregunta. Algo que me llamó mucho la atención es que el libro está escrito en rima. Platícanos sobre esto. Bueno, justamente como algunos de estos seres pueden ser un poco, pues, temibles, pensamos, la editora y yo, que si lo hacíamos en verso, un poquito rimado, pues, iba a ser más suave leerlos. Y nos iba a dar, a veces algunos versos podían darnos risa, entonces ya se nos quitaba un poco el miedo. Y era, pues, como una manera de hacerlos más cercanos. Y nos acerca también a la poesía. ¡Claro! Oigan, ¿quién quiere hacerle alguna pregunta más a Norma? ¡Ay! Para llevar manos levantadas. ¿Tu mamá te había contado de esos cuentos o quién te contó sobre ellos? No, mi mamá no me contó ninguno de estos bichos. Yo les digo bichos a todos estos seres. Porque como ya los conozco desde hace bastantes años, ya les tengo confianza. Les tengo más confianza que miedo. Entonces, les digo bichos. Y mi mamá no me las contó. Las historias las he buscado por muchos años en archivos de narraciones orales. Y también he entrevistado a algunas personas que me han contado, pues, algunos de estos, pues, no los cuentan tanto como cuentos, sino, esto sí les va a dar miedo, ¿eh? Como encuentros con estos seres. Me dicen, a mí me pasó, o a mi hermano, o a mi papá, o a mi tía. Mira, alguien muy cercano a ellos. Y esto se sigue contando en todo México. ¿Crees que son reales? ¿Que existen? ¿Que existen? Pues, mira, yo nunca he visto a ninguno de estos seres. Pero, yo creo que si la gente cuenta estas historias, es probable que existan. ¿Por qué crees que inventan historias de terror? Pues, yo creo que la naturaleza es muy impresionante. Si algún día están en la selva, en la noche, y no tienen ninguna luz, van a sentir la fuerza de la naturaleza, que no ves nada, no ves ni tus manos. Entonces, yo creo que las personas, en algunos lugares y también en otros tiempos, no entendían muchas cosas que pasaban. Entonces, contaban estas historias porque así le ponían nombre a sus miedos. Norma, ¿desde chiquita te gustaba escuchar leyendas? ¿Te interesaban las historias de seres fantásticos o de bichos? Sí, desde chiquita me gustaban las historias de, pues, todo tipo de seres fantásticos. De hecho, leer mitología fue una de las cosas que hice, pues, desde bastante pequeña. Y esta es como la mitología de nuestro país. Sí. ¿Quién te dio la confianza o el motivo de ser escritora? Pues, yo creo que cuando mis primeros libros empezaron a gustarle a los lectores, sentí confianza porque dije, mira, lo estoy haciendo bien, lo puedo seguir haciendo. Entonces, ya empecé a inventar más y más historias. ¿Desde cuándo empezaste a escribir y qué tema te gusta más para hacer un cuento? El primer libro que escribí que se publicó, lo escribí a los 20 años. Y el tema que más me gusta, bueno, tengo algunas historias que son muy realistas, pero el tema que más me gusta es la fantasía. ¿Cuál es el bicho que no te gustó y cuál es el que más te agradó? Bueno, es que el que más me gusta es el señor Escolopendra. Después, muy cerquita, muy cerquita, el Cholito de la Suerte. El Cholito es muy querido. Y el que menos me gusta es el Cacazbal. Del Cholito de la Suerte solo nosotras las chicas sabemos. Y tendrán que leer para descubrir por qué. Este bestiario es como un diccionario de seres fantásticos. Sus historias han pasado de boca en boca en nuestro país. Y esta es la manera como se crean las leyendas. ¿Alguien sabe qué significa la palabra leyenda? ¡Yo sé! Las leyendas son cosas que cuentan la gente desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Plouna sería La Llorona. Las leyendas tienen dos partes. Una que es verdad, puede ser, por ejemplo, en este caso, La Llorona sí ha de haber existido. Y la otra que es mito, tal vez La Llorona no ande vagando de casa en casa para llevarse a los niños. Una leyenda es un relato que combina elementos reales y elementos imaginarios o fantásticos. Y que sucede en un contexto histórico y geográfico determinado. Ahora, chicos, si ustedes escribieran una leyenda como la del libro de Norma, ¿de qué se trataría y cómo se llamaría? ¡Sí, sí! ¡Cuéntanos de qué se trataría o dónde ocurriría la historia! A ver, mi leyenda sería del monstruo de lagones. ¿Sí? ¿Y qué le cambiarías? Este... pues nada. Mi leyenda sería sobre sirenas que nadan por ríos de la Ciudad de México y espantan a mujeres que van a lavar su ropa en tiempos antiguos. Yo inventaría una como si fuera de lo que hay del otro lado del espejo y con un ritual aparece y estaría... sería como lo malo o lo bueno de una persona. Lo contrario. Bueno, a mí me gusta mucho lo prehispánico, en especial tengo un animal favorito que es el ajolote a Xolotl y a Nahuatl y tiene una leyenda. Ya listo, ustedes la pueden buscar. Algo que me gustaría cambiar es que al pobrecito dios Xolotl no lo hubieran matado porque en ese entonces los dioses se iban a sacrificar para que el nuevo sol iniciara su movimiento. Bueno, chicos, muchas gracias por contarnos sobre sus leyendas. Leyendas, no olviden, leyendas se divide en tres sílabas. Leyendas. 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 Muy bien, chicos. Muchas gracias a nuestra autora invitada, Norma Muñoz Ledo, por acompañarnos y recomendarnos Bestiario de seres fantásticos mexicanos. Creo que conociendo las leyendas de nuestro país también conocemos más sobre nuestra cultura, ¿no crees? Sí, gracias a ustedes también por invitarme y espero que todos ustedes y todos los niños que están viendo sigan leyendo y sigan inventando historias. ¡Ay, gracias, Norma! Estuvo increíble tu visita. Me gustó mucho conocer tu mundo fantástico y también quiero agradecer a nuestros increíbles y maravillosos invitados por estar con nosotros el día de hoy. ¡Gracias, chicos! Oigan, y quiero hacerles una petición muy especial. ¿Creen que podamos hacer una cara de monstruo a la cuenta de tres? ¡Sí! ¡Muy bien! Y esto dice una... La cara más monstruosa, ¿eh? Dos... Prepárense bien, ¿eh? ¡Tres! ¡Aaah! ¡Date hasta la cámara! ¡Ay, sí, sí! ¡Están monstruosos! ¡Sí! Muchas gracias por venir, chicos. ¡Nos vemos en el próximo... ¡Libro de la Nación! ¡Libro de la Nación! ¡Libro de la Nación! ¡Libro de la Nación! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.